Eres mi luz Eres pasión, eres mi cielo Y estás aquí si tengo frío, tengo miedo Eres tú La que me da todo el amor que necesito La que me entrega su ternura, su cariño Y que le da vida a mi ser y a mi sentido Eres tú La dueña de toda mi vida y de mi historia Con quien comparto mis tristezas, mis victorias Eres tú a quien necesito Eres tú Eres mi luz, eres mi amor y mi alegría Te necesito más que al aire, más que al día Eres cariño, eres pasión, eres mi cielo Y estás aquí si tengo frío, tengo miedo Eres tú La que me da todo el amor que necesito La que me entrega su ternura, su cariño Y que le da vida a mi ser y a mi sentido Eres tú La que me lleva con un beso hasta la luna La que me hace olvidar mis penas y amarguras Eres tú a quien necesito Eres tú Eres tú Eres tú Eres tú Eres tú Eres tú Eres tú